¿Dónde se lo pasas? De una vez No van a engañar A la vez, pues Ya, li Quisieron copiarnos, pero no llegan sus notas Idiotas, se quieren colgar de nuestra fama Pero se van a ir a dormir Directo pa' la cama ¿Qué onda gente? Tienes bienvenidos Hace dos años, nunca nos imaginamos lo que iba a pasar con Lupita TikTok Y Olga Ruyo, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Olga? Hace dos años nació la idea De invitar a Lupita a la página Y empezamos buscándolo, te dije, ¿no? Vamos a buscar a Lupita Y nació el proyecto de que el cambio de Lupita a TikTok Se hizo viral, se hizo viral ¿Sí, cuántas reproducciones? Ya, un millón, un millón Un millón de reproducciones Y pues bien contenta de que Lupita es toda una estrella Después, dos años después es toda una estrella Haciendo canciones, música, televisión Todo ese rollo Y nosotros la mano, recuerde que somos como los papás de Lupita a TikTok Olga Rubio puso los óvulos, yo los asomatocebes Y nació esto ¡Ah, la verga! Y ahora adoptamos a Mindy también Tony Paz, porque la silla Está creciendo la familia Viene también Manuel Leos En la casa, el rapero de Tierra Prevenidos Turco también, actor Actor de ahí con los Big and Fashion Listo, ya estoy grabando Lupita, prevenida Lupita Ponte aquí Ponte tú, ponte tú aquí al lado de Adrián No, 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 no Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Pásalo, pásalo, pásalo Pásalo, pásalo De una vez Me voy a regañarme Una 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 Subirme ahí a Lupita Una Cantala Lupita, la cantas Una, dos Tres Listo Una No, Lupita, escucha Lupita, escucha la canción Es que sea lo que sé Con pura celebridad Opa turco ¿Qué Lupita, qué Lupita? Yo soy fan de los pedazónicos Perro Así nomás ¿Con la música o con la música? ¿Con la música? ¿Con la música? ¡Gracias!